bienvenidos estamos en saber punto 77 y voy a continuar el gameplay donde nos quedamos terminamos la misión de la bestia pop de Cleo la luna que es a los 10 mares loco un poco buscan un cibersecopata deuda saldada el encargo todo esto es recompensa de matasanos debería de ir a recoger la recompensa esa creo que ya ahora sí puedo porque me dejó ella vamos a la moto a la verga estoy andando embalaseando la otra vez no me dejaba recogerla porque tenía que ser nivel 14 creo de reputación no sé si de reputación o de nivel estamos en 16 me imagino que ya debería de poder agarrarla la zurda la zurda vamos a ver aquí con ganas ahora por abajo no si es por aquí voy a subir la moto a la acelerar voy 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 entrando en una zona nueva Lidolchina vamos por abajo o por arriba vamos a ir cuando estaba en la carrera topaba con todos los postes y ahora hasta con vamos a ver esa vez que un griterio sorcedor el totans no es noticia pero es ser una banda berriendo en su ensuello o algo un poco más siniestro no hace falta que te recuerdes que es un hervidero de maestrom si me confío más estoy en casa de un cibersecopata pero me está aventando todos los diversicópatas debería detenerlos a ver que bueno los que pueda quieres que te de la del pulpo? la del pulpo se los espanté que hay aquí? componentes no pues parece que todavía no tengo este mental de capacidad de carga en un 20% vale 800 manos toaje marca que retire smartlink vale 6000 tengo 17 lóbulo frontal mejora de ram corte visual corte visual corte visual mejora la percepción y la puntería 3000 empecé a comprar lo más baratito pero no tengo dinero y no hay nada más sanguínea de pulpo aumenta la regeneración de salud en uno pero se va por debajo del libero una descarga eléctrica que inflige un daño igual al 20% de salud de vida inyecto de tirosina aumenta al 100% la duración de invasión de protocolo auto valía 1006 y chingues lo más lo más barato conmoción y pavor cuando se recibe daño si se libera un potente descarga eléctrica daña a sus amigos cercanos me lo llevo sistema nervioso Kerensikov te permite apuntar y disparar mientras te deslizas o esquivas lentiza el tiempo durante los enemigos te detectan esos sí están carillos blindaje subcutáneo aumenta el blindaje en 50 piernas no los completos son muy caros mantenimiento previo X para cargar la potencia de salto y luego salto pero si estás en el aire paralizo el salto doble es bueno ese pero no lo completo brazos de gorila 12.000 nano cable sistema de lanzamiento de proyectiles manos ese sí sistema operativo vale 10.000 este sí me interesa es que es equipado 10.000 me lo llevo comercio comercio yo tengo estos pero no me los puedo equipar no sé por qué 750 750 750 si yo los traigo no sé por qué no me los puedo equipar 50 300 especificaciones de creación enchapado de metal Tiene que crear un mod de ciberguari A ver lo que tienes Me quedé con Milne No completo nada Lo del regalo No sé por qué no lo puedo recoger Dice que es aquí, pero no No me deja Menos tres mil Un objeto recibido Está raro Se estará bobia a la misión ¿Qué pedo? Entonces... Ciberpsicópata Detección de ciberpsicópata Detección de ciberpsicópata Temower, médico en rebajas Caen De los gritos Salen del crudo Pero una más Si entras han quedado de equivocar Más probable El puente Se pusieron estas atrás El puente muy alto Quienes que ir a un lado Lo digo porque aquí Yo me largaría Pero todo lo que te parezca Ese del puente Creo que es un francotirador Tiene un rifle Que quiero Voy a detener uno Nomás para ver Y ya los demás Los haría yo Fuera de video En mis ratos libres Solo quiero detener a uno Y ese del puente Me llama la atención Porque tiene un rifle De francotirador Que de hecho creo que Hijo de la A ver Si me destruye la moto Que hay un rifle Como el de Panam Que creo que Panam También te lo da después O no Creo que no lo da ya En la misión Que estamos Ya lo vamos Ojos en la espalda Si Pero no te compras Nada de medianoche Ya como quiera Vamos por donde mismo Creo que te lo da después Del golpe Es el El rifle de Mitch Chorvamos Companem La verga dos kilómetros y medio hasta donde voy a tener que ir y 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 ahí está todo listo entonces regresarás al anochecer y 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 ya estoy aquí media noche me falta un minuto esta chica la mira esta de francotirador ese francotirador es de los que siguen las balas a los enemigos pero necesito tener el implante en la mano me gusta más los convencionales me gustan más los convencionales le cuelga me gustó un minuto te doy una mano te ayudo No, no puedes. Ya casi termino. Los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes. ¿Dormiste bien? No me quejo. ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. ¿Ah, sí? No hay pedo. Ya me acostumbré a esas cosas. Cuando Mitch y Scorpion volvieron de la guerra, se revolvían y volteaban noche tras noche. Duró meses. Duró meses. Sea lo que sea, pasará. Ya. Eso espero. ¿Has pensado algo? Para lo de Gelman, digo. Pues, de hecho, sí. Checa esto. Checo que... Vale. Cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el muro. ¿Y estarás pensando cómo le vamos a hacer? ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Quieres usar un pulso electromagnético? ¿Por qué hay que derribar el pájaro justo ahí? Porque cuando haya caído tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo. Pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un dos por tres. Ok. Una central. Espera. ¿Un PEM? Sí. Pero ¿cómo? No podemos sacarnos un pulso tantocho de la manga. ¿Cuánto quieres apostar? Manejamos hasta el acumulador. Nos metemos y anulamos los controles y los limitadores de potencia. Soltamos el turbopulso electromagnético en cuanto el UVA esté al alcance. Esto debería calcinar su sistema. Dirección, sistemas de navegación. Comunicaciones. A oscuras. Como cuando se va la luz. No tendrían chance ni en el infierno. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos. Pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno. Pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Oh. Recuerda, necesito a Helman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadaso. Un buen chingadaso. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Sí. Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. Uve, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Te coja a joder a los corpos. Y te mola joder a los corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Estás en la cuerda floja, Ove? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, qué licuá. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Ni coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro. Te toca. Supera eso. El vice director de finanzas de Caucas. ¿Y Caucas? Muerto. En la cajuela. Vale, tú ganas. Muerto en la cajuela. Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Se ve en todo un contra. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Tenemos que perder el tiempo con esto? Pues sí. A menos de que hayas usado uno de estos sin ayuda, en movimiento, bajo fuego, por todos lados. Y aún así le dieras a algo. Pero no sé por qué creo que no es el caso. Así que no discutas. Nada más conecta. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Jory. En mitad de la putanada. Bien hecho, V. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Sí. Es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola. Eso habrá detectado tu diagnóstico. Ajá. Ok. Pero no se filtrarán datos a través del enlace personal. Tu buga está seguro. Ok. Nada más no la cagues en nada. Nada más no la cagues. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Chido. El que sigue. De un tiro. ¿El que sigue? Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? La calibración va bien, pero tu soft debería actualizarse. Escáner, controladores... Todo hace de dos generaciones mínimo. Hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki. ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro. Pero lo que importa es que funcione ahorita. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de una corpo. Asaltar el transporte de una corpo. Secuestrar a un corpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo? ¿O arrancas? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Que no se te olvide. Quiero a Helman para mí. No para joder a Arasaka. Es cosa de vida o muerte. Mi vida... Ya, y que no se te olvide a ti que Saka y Zutek de mierda te han traído hasta aquí. ¿A quién coño le importan los motivos? El fin justifica los medios. Y ahora mismo tu fin es sobrevivir. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. Hay muchas antenas por toda la interestatal. Si provocamos una reacción en cadena en el acumulador... Luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PEM. Y nuestro pajarito irá directo a la telaraña. Solo hay que lanzar el pulso en el momento justo. A por ellos. Sobrecarga los sistemas cuando lleguemos a la estación. Voy a poner una derivación para el detonador. ¿Y si empezamos por los transformadores? Podemos liarla en los voltajes relativos. Así lo demás iría más rápido. No es mala idea. Nada más que... Sí, sí, ya lo sé. Los convertidores. Pero no serán problema. Lo subo al máximo y listo. Creo que pensamos igual. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UBA. Recibido. Chingón. Andando. ¿Andando? ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? Pensaba que ya habrías hecho algo parecido con tu clan. No. Una vez recuperamos a uno de los nuestros de un convoy. Pero lo que estamos haciendo... El riesgo está más cabrón. ¿Lo extrañas? ¿Qué? ¿Chambas como esta? ¿Pertenecer a un clan? ¿A una familia? Te pregunto lo mismo. ¿Cómo te va a ti todo solito? No echo de menos una vida. Eh. No has respondido a la pregunta. No respondiste. No tengo nada que contestar. Todavía. 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 Omitir viaje. Llegamos. Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos. Chingamos el sistema. Y nos largamos de ahí. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. Prepárate. Vale. Estoy listo. Alejar. Hacer alejar. Drones. Son míos. Rápido. Antes de que nos den. Se eliminó muy rápido. ¿Ya está? Ajá. Hay que ponernos las pilas. No, man. Busca los controles. Voy a conectar el detonador. Apúrate, Uve. Sobrecargar. 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 La verga. Me están dañando a mí también. Respira. Hostia puta. Creo que nos hemos pasado, Panam. Sobrevivirás. Hecho mal. Todo prendido como arbolito de Navidad. No querías once. Pues toma tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. V, vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Iba a montar un picnic y a tumbarme a la Bartola para coger corotito. Ten cuidado. Ten cuidado. El próximo. Johnny. Johnny. Chí. Hostia puta. Casi no la cuenta, ¿sí? Vale. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Vale. Sal de aquí echando hostias. Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Sí, nos reventará. Ese risco. Nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. Dabuten. Toma. Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes. Lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto. ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. También le gusta el desmadre. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores no. Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu thorn. Jodete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. ¿Dónde está? No se ve el güey. Se ven unos cuantos por allá. Ahí está. Viene de pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. Lo veo, lo veo. Ahora. ¡Bum! Ahí está. ¡Mierda! ¿Qué pasa? De puta madre. De puta madre. En el blanco. Esto es encima. Panam, los motores siguen rulando. ¡Joder! ¡Se piran! No van a ninguna parte. ¡Hay que perseguirlos! Un momentito. Panam, ¿qué estás haciendo? ¡Joder! ¡No, virga! ¡Así se hace, chinga! Pierde altitud. Tenemos al culero. ¡Por él! Tenemos al culero. ¡Ya lo hicimos! Ni de coña va a seguir volando después de eso. O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? Cambio. Un UVA. Sin marcar. Perdiendo altitud. Mitch. Scorpion. ¿Qué chingados están haciendo? Acabando de los generadores. Seguidlo. Yo voy de camino en nada. Mitch. La batería valdrá. Scorpion. Habla Panam. No se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. Te entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Skanktow! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace interferencia! ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. Drones. Drones. Prepárate. ¿Quieren frenarnos? Pues nos la van a pelar. Hay que llegar con Mitch y Scorpion. Se lo van a pelar bien pelado. ¡Hala, mierda! ¡Cagada! ¡No, mi mierda! ¡Seguro se volvió a atascar! Yo lo arreglo. Agárrate. Voy a poner el piloto automático. ¡Atascada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Banam! ¡Ya sé! ¡Qué mamá! ¡Pinches cerrojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Le están disparando! ¡A la verga! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto, mínimo. Con por lo pronto, basta. Ahí va. Ah, pero esa nomás la iba a bollar, dijo. Y da tiempos de guerra. Cayó. ¡Ahí! ¡Tras la colina! Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Banam! ¿Estás bien? ¡Prones! ¡De rebote! ¿Puedes apañarte? ¡De rebote! Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Perfecto! ¡Escorpión! ¡Voy transistiendo por un canal abierto! Por si la primera vez no te detectaron. No te puedo creer. Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? Sí. ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. Creo que está caducado. ¡A la chingada! Caducado. ¡V! Conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¿El dron? ¿Nos detectarán? Voy a activar el camuflaje. Sus escáneres no funcionan. Están ciegos. ¡En marcha! ¿Tienes visual? Ajá. V, si tienen a los sal de caldo. Si tienen a Mitch y Scorpion. No puedo... Lo sé, lo sé. Conectado. Tengo el control. Ahí están los carros. No, no. Sí, son de ellos. Lo siento. ¿Son de tu clan? Al de caldo. Sí. Están muertos. Todos. Les cayeron encima. Si ellos... Tranquila. Aún no lo sabemos. Putas ratas corporativas. Mitch. ¡Está vivo! ¡Los tienen! Mitch Anderson. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo a él? ¿Podemos destrozarlo? Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. Aseguraron la zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! Agentes dron. V. Esto me da mala espina. 5 camp patrullando. Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados estaban siguiendo al UVA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen con vida. Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate de lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Fíjate en el auto. Estás hecha una mierda. No seas idiota. Solo es un rasguño. Hay que sacar el lanzamisiles. Voy a tratar de... No, tú al puto coche. Lo siento, pero serías un estorbo. ¡Puta madre, UV! Los que están allá afuera son mi gente. Escucha. Cuando anule el lanzamisiles, te aviso. Luego entras y me ayudas con el resto, ¿vale? Sí, señor. Aún tengo el rifle de Mitch. Te cubro desde aquí. Buena idea. Buena idea. En marcha. ¡Vamos por ello! Acaba con la torreta. ¿Cuál torreta? Este. ¡No madre! Ya no la veo. Ahí está. ¡Listo! ¡Listo! Derrota a los agentes de canto. ¿Dónde están? ¿Por qué hay uno? ¿Por qué hay uno? Son las torretas que dijo. Solicitame con apoyo. ¡Hasta madre que es. No le hago nada con la escopeta No me ve, no me ve Ahora si me ven Puta madre son los lanzamisiles Por qué padre me las voy a destruir Ufff Ufff ¡Ah! El sujeto se mueve a copiar Vía libre Voy por ustedes ¡Ah! Aquí había uno, pero no era Que se estalio a alguien Se voy a traer una arma Abre la puerta Te cubro Espera, espera ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas o me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! ¡Vienen refuerzos! ¡A la mierda! ¿Estás bien? ¿Mitch? ¿Un arma grande? ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! El... Scorpion y el resto Siento que no llegáramos antes Eran buena gente Eran buena gente Cojonuda No tenían que morir aquí Debí detenerlo Lo intenté Tampoco te habría escuchado a ti Escuchar no se le daba bien Pinche necio Ya que estáis aquí Me imagino que ibais a por el VA Sí La cuestión es por qué ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería No sabíamos que fuera de Kandao Pensamos que necesitaban ayuda Igual podíamos recuperar algo de material Qué equivocados estábamos ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, V Siéntalo de tu gente Pero tengo que irme Tengo que irme Necesito al tío que iba en este pájaro ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos En nuestros coches ¿A dónde? Al oeste Una unidad pequeña El séquito de tu pasajero Intentarán llamar a su base ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí Intentamos avisaros Pero no pudimos conectar Si se llevaron sus carros Podemos seguirles la pista Pana Amoye Sé que no es el mejor momento Pero necesito a Hellman Prometiste ayudarme ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra Mitch Voy a encontrar a esos hijos de puta Lo juro Vete Llamaré a mi gente Para limpiar esto Dejo mi carro aquí por si acaso Cuidado con la ametralladora Le gusta atascarse Iremos en moto Me parece bien Kantao ha perdido contacto con su UVA Así que estarán buscándolo Daos prisa Oye Pana ¿Qué? Vuelve de una pieza, vale? Lo prometo Vámonos Antes de que manden a un grupo de rescate Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao ¿Solo saldar una deuda? No Los nómadas siempre ayudan a los suyos ¿Así que ahora soy uno de los tuyos? Suena bien En marcha Espero que no andes lejos Ya veremos Las marcas de llanta empiezan ahí Las vamos a seguir No mames justo ahora ¿Por qué? Porra, beleza Vámonos ¿Han estado aquí? Vamos Hay que encontrarlos Escorpio dijo que yo odiaría a Nancy ¿Cómo estaba tan seguro? Me conocía mejor de lo que yo a mí Me conocí mejor Nos abasteceríamos del rico en la ciudad Llenaríamos un par de termos de café y whisky Y directos a Marcos Me conocí mejor que escaparíamos de todo Sí, la gran aventura Sí, pero seguro Cuando lo que veo es concreto, roto y oscuro Si pensaron que podrían llamar a sus amigos Les esperaba una gran sorpresa Cuidado, ven Fargas, ahí son Tienen implantes de comparte Lo van a lamentar No se escaparán tan fácilmente Hay que resintronizar Ahora le voy Quiero un franco tirador El de aquí ya lo mató Cuidado el patrón ¡Me van a las última! No lo había visto ¡Buen trabajo, U.V.! ¡Aniquíralos, U.V.! ¡Esto va por mi S.A.P! ¡No queda ninguno! ¿Qué es esto que se...? Me marca... Hijo de to... Me marca algo verde ahí, pero no es que sea. ¡Me he cansado de jugar! El resto se habrá llevado a Hellman. Si consiguen reagruparse y pedir ayuda, estamos jodidos. Pues leña al mono. Leña al mono. Simulación de ruta finaliza. Vale. Darle, sigue derecho. Ese es uno de nuestros... de sus carros. Hay que checar. No creo que encontremos nada más. Suficiente. Aquí no hay ni un alma. Averigüemos dónde los llevaron los decantado. ¡Dale! Ya vi dónde, ya vi dónde. No, ya dejé mi moto acá. Sí. Ahora por aquí. Algunos se quedaron en la pista. El resto se fueron con Hellman. Yo hubiera hecho lo mismo. Van a llamar a su gente. Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzo. Espero que Mitch haya contactado a los aldecaldos. Maldita interferencia. Van a ir a por él, no te rayes. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida justo aquí. Es aquí. Estas huellas van por la colita hasta la presentación. Apuesto a que ahí tienen a Hellman. ¡Ah! ¡Hala, Virgen! ¡Ah! Tu pinche madre me atropeaste. ¡Ah! Aún atropelló al abuelo a Lucas. Ok, yo te cubro. Drones, patrullas, se han establecido aquí. Ya veo. Deben tener a Hellman encerrado en algún lugar. Pero, V, ¿ya viste eso? Quizás los cabrones pidieron transporte. Pronto lo veremos. Sí, tiene otro pájaro ahí arriba. Otro color de invasión. Modo de ayuda. Modo de ayuda que es... Fuerza al modo de apuntado manual de la torreta. Distraer enemigos. Sobrecarga. Debería. Se destruye. Ya lo vi Hijo de eso Eran dos No era uno, eran dos Van a ir a por él, no te rayes ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Van a ver! Está un pinche tirador Drones, patrullas Se han establecido aquí Ya veo Deben tener a Helman encerrado en algún lugar Pero V, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien No es lo que te encontraría si el lugar estuviera cerrado V, de... Uno C, B, de... Uno C Apagado de cámaras Quizás los caprones pidieron un transporte Pronto lo... Podremos La verga Me dio ese güey de arriba La verga Me dio el hijo su pinche madre ¡Eso es, carajo! ¡No tiran en las huevos! ¡No tiran en las huevos! ¡Oh, madre! Desde aquí no les doy bien ¡Sí, carajo! ¡Vaya Feud los artificiales! ¡No tiran en las huevos! Chinga, ¿dónde está? Está adentro, pero no lo veo Tomaron las torretas Ya lo vi, ya lo vi Te chingaron, pero bien A la verga Eso es, carajo Disparando a corto alcance Y yo veo dos Está mal con su pinche, madre Este güey de aquí no lo veo ¿Dónde está el güey de aquí? Sí Y yo sobre la tuya Me tengo una sorpresa Corriste Estoy dentro Helman, tiene que estar aquí Está el puto aquí A la verga ¿Qué fue eso? No tengo cegadoras Pregnetación Incendiaria PM Cegadora Creo que me disparó ese Peso pinche, madre No puedo entrar aquí No sé qué sea eso Es que era una torreta No puedo entrar no 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 Pescarlo Tranquilo No No No, no es que me quede sin balas. Es componente, sí, granada. Pero es munición. Algo me dice que en el techo todavía hay. Es que aquí hay su vida. Una vida. Sabemos lo que sea Sí Este no es fan tuyo Tampoco creo que sea muy fan tuyo El hijoputa no sabía ni quién le acojonaba más Si tú, ahora sacas No puedo salir No es nada personal Hablo no que Creía que tenías que hablar con Takemura Cuando trincaras a Hellman Sí, un segundo, ahora llamo Ahora llamo Se oye que Rompen Se oye que rompen algo No lo olvides, tienes a Hellman Tienes la mejor mano Intenta ganar algo con ella Takemura me salvó la vida, ¿te acuerdas? Porque le interesaba, no te jode Solo son negocios No es amigo tuyo Tienes la mejor manera Buenas noticias Tengo a Hellman ¿Vivo? Sí ¿Qué te ha dicho? Sí, y coleando Bueno, ahora no colea mucho Voy a llevarlo al motel Sunset Voy para allá Reténlo ahí hasta que llegue Muy bien Chao Vámonos Llévatelo a un sitio donde podáis hablar Ya Yo vi que había otro que estaba abajo amarrado Pero no podía entrar ahí Estaba otro güey ahí amarrado ¿Quién sería? No puedo hacer nada Parece que han llegado tus nuevos chumbas ¿Es él? Tus nuevos chumbas Ya te digo Llévalo afuera y échalo en la moto Quietecito Ya llegó la caballería Mitch reunió a unos Todo despejado Nadie nos ha visto en la carretera Pero será mejor no hacer el zángano ¿Qué planeas hacer con él? Unas cuantas preguntas Solo le voy a hacer unas preguntitas Espero que consigas respuestas importantes ¿Saúl? Hemos terminado aquí Todo despejado He oído que Mitch está vivo gracias a ti Gracias a V y a Panam Los dos me salvaron el cuello Espero que él valga la pena Saúl, traté de hablar con Scorpion Pero él ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante ¡Traté de detenerlo! ¡Claro! Solo volteate ahora Y que todo se vaya a la chingada Para eso sí eres bueno ¿No es así? Oye No ha sido culpa de Panam Cuidado Tú y yo no somos colegas Además Nadie ha culpado a nadie de nada Todavía Claro Seguro Panam solo me ayudaba Fue culpa mía que derribaran ese pájaro De no ser por mí Scorpion y los suyos No habrían ido a saquearlo Esa es la verdad Cuando eres un aldecaldo Eres responsable de ti mismo Y de los tuyos Siempre Las circunstancias no cambian nada Tal vez Panam Debería preguntarse Si sigue siendo un aldecaldo Bien cagado Chingada madre No te preocupes por Saúl Lo superará Me vale madres Pero tú a él sí le importas Panam En cuanto se enteró De lo que había pasado Nos ordenó que os siguiéramos Le preocupaba Que te ocurriera algo ¿Saúl? Por eso Mira quizá ahora tenéis Vuestras desavenencias Pero eres familia Y Saúl haría cualquier cosa Por la familia La cosa es ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí Vuelve a casa Entiendo Lamento Chingada gente Que hayas tenido que ver eso A veces las cosas se complican Más de la cuenta Pero me las arreglaré Y tú Cuídate mucho ¿Está bien? Bueno ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? Sí Bueno Eso creo Tengo que sentarme y pensar Acerca de todo Deberías hablar Saúl y Mitch Te tratan como parte de la familia Dales una oportunidad No es así de fácil Como en cualquier familia Ahí vienen Tienes un minuto En marcha Yo también me largo Cuida la moto de Scorpion Es tuya Es tuya Pues ya tengo otra moto Aquí está el güey Chica chetado ¿Dónde estoy? Un motel ¿Qué sitio es esta? ¿De qué nada exactamente? Da igual No vas a salir de aquí solito De todas formas ¿Por qué estamos aquí? Quiero hablar de tu pequeño invento El biochip que hiciste para Arasaka Vale Pero dejemos una cosa clara antes ¿No te envía Yorinobu Arasaka? No Eso significa que quieres proponerme algo Si tu jefe paga más que Kang Tao Creo que podemos entendernos No me envía nadie Tengo un problema Y vas a ayudarme ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza Me está volviendo loco literalmente Y sé que solo va a ir a peor A menos que me lo saque Eso no venía en la publicidad Ni en la letra pequeña Silverhand ¿Constructo? Eso es imposible ¿De dónde ha sacado ese biochip? Es una larga historia Si Arasaka me encuentra Estoy muerto Y tú también Así que no tenemos presa Y me interesa De verdad Se lo mangué a Yorinobu Arasaka Un trabajo para un cliente Pero el cliente me dejó tirado ¿Pensaste que el mejor lugar para guardarlo Era tu puñetera cabeza? Bueno No fue mala idea El constructo me reinició Cuando me dispararon en la crisma Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría Pero nunca me imaginé que sería así La tech de vanguardia de Arasaka Ya está en la calle ¿Ya está en la calle? Tienes que eliminar el biochip de mi sistema No es tan sencillo Oye Tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad Te has insertado una versión nueva y experimental del biochip Sé que no se saca así como así Mi matasano ¿Has enseñado a un puto matasano de callejón? ¿Qué más lo sabe? Necesitaba ayuda ¿O crees que lo primero que se me ocurrió Fue derribar un pájaro de cantao? ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único No el engrama de Silverhand La versión anterior del chip Solo se usaba para comunicarse con engramas pregrabados Y era único de cojones y costaba un pastizal, sí Este es aún más único Está diseñado para instalar y activar el engrama En un nuevo cuerpo Cuando dejé a Arasaka El proyecto andaba aún en fase de pruebas ¿En fase de pruebas? ¿Cómo se pone precio a la inmortalidad? ¿Quién puede permitirse esta tech? Nadie Era un modelo exclusivamente interno El prototipo era una petición expresa de Saburo Arasaka Él supervisó en persona todo el proyecto Así que de no ser por Yorinobu Nadie lo habría descubierto Y de no ser por ti El proyecto no habría sido un éxito Esto supone un gran avance ¿Cómo se supone que tenía que funcionar esta nueva versión? ¿El plan era echar a la peña de sus propios cuerpos? ¿Estaba diseñado así? Durante los tests asumimos que el cuerpo sería Neuronalmente indiferente durante la implantación Que estaría muerto Sí Sí Y por eso lo que te ha pasado a ti resulta bastante interesante Sí, sí, genial, tu tech funciona Ahora quítamela Vaya, vaya Primero tengo que verlo Para el carro Apenas te conozco No tenemos esa confianza ¿Cómo creías que iba a ser esto? Si quieres que te ayude Tengo que examinarte Vale Increíble Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar Este traje Joder Impresiona, ¿a que sí? Es una lástima Que no vaya a poder examinarlo a fondo Sí, qué putada Podrías haber sido su conejillo de indias también Dime cómo me lo quito Me temo que tengo malas noticias Tu red neuronal se ha deteriorado por completo Ya no puede funcionar de forma independiente del chip Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora Es darte información sobre una buena clínica en Suecia Te ayudarán en la fase terminal Te paliarán el dolor Espera Has dicho que el proyecto estaba en pruebas No sabes cómo acabará Sí que lo sé Acabo de ver al constructo devorando tu cerebro Está programado para apoderarse de su nuevo entorno A toda costa Y tu cerebrito está indefenso ante ello Entonces pase lo que pase ¿Antes o después el engrama gana? Sí Y por lo que sé de Silverhand Ese parece justo su estilo Feten Mi reputación ha llegado a ser leyenda en Arasaka Sí ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza Es que eres Silverhand y tú al mismo tiempo Puedo verlo Y hablar con él No hablas realmente Pero sí, entiendo lo que quieres decir ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? Joder, ¿quieres parar? Cuando tomo decisiones Johnny solo es una voz en mi cabeza Puede que tenga una opinión diferente Pero no puede obligarme a... Eso ya te lo aseguro yo Eres un anfitrión terco de cojones No es que uno de los dos gane la discusión La balanza se va inclinando Sin prisa pero sin pausa ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables Al menos para tu antiguo tú Y ya sabes de qué pie cojeaba él Era un fanático, un terrorista, un suicida Venga, no me jodas ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas creo que la mejor opción sería que te aislaras en una clínica Al menos Johnny nunca se vendió como tú ¿Ahora lo defiendes? ¿O es Johnny el que está hablando? Ah, deja que adivine ¿Ya ha intentado apoderarse de tu cuerpo? Ya sabes, aunque sea por un rato No ¿Pero lo harías? Molaría un montón Johnny Era coña Pero ten cuidado El traje quiere comerte la cabeza ¿Sabes qué? Ya basta ¿Intentas ganar tiempo? No sé ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo Ah, por fin Trataré de ayudarte, si vienes conmigo a Kang Tao Ese trataré no me basta La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos A mi costa ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos La madre que me parió Vaya gachomas gilipollas Olvídate de Kang Tao ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos La documentación completa del proyecto Kang Tao ofreció una cuantiosa suma por ellos ¿Los llevas encima? Qué remedio, es un puto cero a la izquierda sin ellos Sí V ¿Takemura? ¿Qué coño está haciendo ahora? Tiene unas cuantas preguntas para ti Si te portas bien, puede que salves el pescuezo Casi he terminado ¿Los planos? Los planos Ese pie es el engrano Es mejor que nada Si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica ¿Qué haréis con él? ¿Qué vas a hacer con él? Aún no lo he decidido ¿Me estás vacilando? Ya me conoces Puedo ser impulsivo Todo tuyo Os dejo algo de intimidad Espero que podamos llegar a un acuerdo Seguro que eso es lo que más te conviene Seguro que eso es lo que más te conviene V No olvidaré esto Uff, qué calor No esté un trofeo Interrogan a Anders Con la garganta reseca Ah, V no te ha ofrecido ni un vaso de agua Qué cruel Es inaceptable No como yo Conmigo será distinto Te daré Cubos enteros No No hace falta No hace falta A la verga ¿Ves eso? No me jodas Míralo Qué Verga Hijos de puta Y tú eres un paranoico total No lo ves Como las corpos despellejan el mundo poco a poco No puedo mirar para otro lado Tengo que irme Ánimo, tío Tengo que irme Sabes que Tengo la impresión De que lo que te pones Toda esta mugre Y eso fue el güey Desde los lujosos apartamentos de la ciudad No entiendo ¿Por qué no podemos quedarnos en el coche? Pues ¿Por qué este sitio Me recuerda a las citas con mi ex mujer? Y tus gemidos también, por cierto A la ver La siguiente carrera es en las balas Los nómados no se andan con teuterías Cuando hay que quemar goma en su territorio Nos vemos en la calle Brooklyn No me contestó Y otro de esos De hecho Estoy Bueno gente Hasta ahí dejaría el capítulo Un like si te gustó el video Y nos vemos Adiós